No tiene novio, es obvio, no tiene novio, es obvio, no tiene novio, es obvio, es obvio, es obvio, no tiene novio. Vamos, 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 festejamos y no tiene novio, todos los festejamos, tenemos una oportunidad De adiestrar y lograr y lograr Porque no tiene novio Es obvio, no tiene novio Se nota por todos lados Está acomodado Está bien ilustrado que no tiene novio Tenemos chance, tenemos chance De aquí en adelante de intentar De lograr, de lograr algo con ella Algo con la princesa Que es nuestra estrella Porque no tiene novio Podemos intentar Si podemos lograr algo con ella Porque no tiene novio Es obvio que no tiene novio Es obvio no tiene novio Podemos intentar arriesgar Ahí está la oportunidad Porque no tiene novio Porque no tiene novio Podemos y tenemos Una oportunidad No tiene novio Es obvio no tiene novio Ahí está Ahí está No tiene novio Eso no tiene novio Es obvio que no tiene novio Es la oportunidad Ahí está, ahí está No tiene novio No tiene novio Ahí está, ahí está No tiene novio No tiene novio Amnistica no tiene novio No, 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 no tiene novio No, 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 no tiene novio Es obvio, es obvio Es obvio que no tiene novio Es obvio que no tiene novio No, 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 no tiene novio No, 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 no